Y en más información, el Sistema Educativo Estatal ofrece a empresarios lo que es la preparatoria abierta para sus empleados, así como lo escuchó. El Sistema Educativo Estatal, a través del Departamento de Preparatoria Abierta, hace una atenta invitación a los empresarios que estén interesados para que sus trabajadores inicien o concluyan sus estudios de preparatoria en la modalidad abierta. La preparatoria abierta es una opción excelente para que los empleados estudien sin salir de sus labores, ya que los tiempos actuales requieren del desarrollo económico de una nación y, sobre todo, que se pueda lograr a través de la preparación académica sin que la edad o la falta de tiempo sean un impedimento para ello. Las opciones que ofrece el Sistema Educativo a los empresarios son asesorías personalizadas para sus trabajadores, brindando el servicio en la misma empresa dentro de sus horarios disponibles, y se podría ampliar los exámenes también en la misma empresa. Quiere decir que esto puede hacer que se apliquen los exámenes sin necesidad de irse a un lugar específico, incluso ahí en la empresa. Las opciones que ofrece el Sistema Educativo, pues lo sabe, es para que cada uno de los trabajadores logre superar su nivel académico. Con esta forma de estudio, el trabajador podrá aprender en sus ratos libres, ya sea de manera individual o por medio de asesorías o grupo, y cuando el estudiante lo considere conveniente, solicite el examen en las oficinas de la prepa abierta. El lugar sede para la aplicación de exámenes es la Escuela Secundaria Moisés Saenz Garza, número 5, ubicada en la calle 11, sin número, entre Ruiz y Gastelum, zona centro. Así que bueno, existe para todas las empresas, incluso usted si es trabajador y le interesa que se acerque el Sistema Educativo Estatal a su empresa, a la cual labora, platíquelo, platíquelo precisamente con sus patrones para que pueda haber un convenio, un acercamiento, y por supuesto usted logre tener sus estudios, lograr sacar lo que es la preparatoria abierta, sin necesidad de descuidar, por supuesto, su trabajo.